Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal Y hoy os voy a traer un vídeo bastante interesante A ver que os ponga aquí la música, que al principio había un poco de silencio Un vídeo muy muy interesante para todos los que queráis criar Y entrenar pokémons en Pokémon Sol y Pokémon Luna, ¿vale? No sé si habréis visto, en el caso de que no, os dejaré el link En la descripción vi vídeo hablando de las cadenas para que te salgan Pokémon Shinies Pokémon más fuertes y Pokémon raros, ¿vale? Vamos a utilizar esto para la crianza de Eps, que es de lo que vamos a hablar, ¿vale? El entrenamiento de Eps en Sol y Luna ¿Qué vamos a necesitar para realizarlo? Y voy a explicar primero, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cómo hacerlo? Y por último, ¿dónde hacerlo, vale? Vamos a necesitar los objetos recios, ¿vale? Brazal recio, etcétera, etcétera Los objetos recios, como ya sabéis, dan más 8 Eps Por ejemplo, el brazal recio, creo que es el de ataque Pues te dan más 8 Eps de ataque, ¿vale? Buscaré exactamente dónde conseguirlos si queréis Y lo dejaré en la descripción Pero vamos, en principio no suelen ser objetos difíciles de conseguir Ya sea con puntos de batalla o encontrándolos en algún sitio, ¿vale? ¿Qué estaría también muy bien que consiguiéramos? No es necesario Pero, ¿qué estaría muy bien que consiguiéramos? Estaría muy bien que consiguiéramos el Pokerus Sé que es difícil Para quien no lo sepa, el Pokerus es un virus que a los Pokémon afectados Hace que reciban el doble de Eps, ¿vale? Es muy raro, es más difícil de conseguir que un Shiny Pero una vez que lo consigues es muy fácil que todos los Pokémon se contagien Y en Reddit, os dejaré el link del Reddit de Pokémon Sol y Luna Dentro de ese subforo de Reddit podéis encontrar un montón de posts De gente que está hablando de intercambiar Pokémon con el Pokerus Para que se puedan contagiar los suyos y tal, ¿vale? La verdad es que están ayudando bastante por lo que he estado viendo Yo todavía no he contactado con ninguno Pero cuando contacte con alguno, lo tendré ahí Y eso también nos vendría bastante bien Y por último necesitamos las nerviosferas Y que os veáis el vídeo de las cadenas Para saber cómo hacerlas, aunque ahora lo explicaré Porque los Pokémon, como dije en ese vídeo Pensaba que daban más Eps Los Pokémon que llegan dan el doble de Eps Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Para explicarnos bien, ¿vale? Por ejemplo, Caterpie es un Pokémon que da un Eps en HP, en vida, ¿vale? Con el objeto recio que aumente la vida Tendremos 9 Eps por cada Caterpie Si tiene el Pokerus, serán 18 Eps Y si ese Pokémon llega ayudando al primer Caterpie Nos dará 36 Eps Lo que significa que con 7 Caterpie Tendremos los 252 Eps en HP Es una... es súper simple, ¿vale? Ahora voy a explicar dónde, ¿vale? Vamos a darle aquí al mapa Tú no echas de menos a tiro Podríamos llevarle una buena malasada y darle una alegría Me parece muy bien, pero enséñame el mapa Vale, va a ser todo en Melemele, ¿vale? En la ruta 1 tenemos De HP va a ser solo la ruta 1 Donde tenemos a Caterpie Y tenemos a Munchlax Que por cierto, Munchlax puede llevar el objeto Restos Pero es muy difícil que te salga Si te sale y llevas algún Pokémon con ladrón o algo así Para robarlo, tampoco estaría mal Eh... pero bueno Munchlax y... De ayuda Él llama a Hapini ¿Vale? Los dos dan un Eps en HP De ataque en la ruta 1 tenemos a Jungos O en la ruta 3 a Mankey, ¿vale? En defensa en el monte La ruta 3 la tenemos por aquí ¿Vale? De defensa en el monte Tequilante Este... aquí está Perdón, la colina de Quilante De Quilate No... Report Charlie En la colina de Quilate tenemos a Roggenrola Que da un Eps en defensa Y a Karvin que da un Eps en defensa Pero Karvin que es bastante más difícil de matar Aconsejo más Roggenrola, ¿vale? Pero bueno, nunca... o sea... Vienen bien los dos Y por aquí tenemos la gruta... No, los jardines de Melemele, perdón En los jardines de Melemele tenemos a Oricorio Que da 2 Eps en ataque especial, ¿vale? Con esta habría que hacer unos cálculos distintos De... daría 40 Eps si no me equivoco al final Pero bueno, se hacen los cálculos y... Y sale igual Luego en la ruta 1 también Todo aquí en Melemele Porque salen los Pokémon de nivel bajo Y es donde es más fácil hacerlo Tenemos a Lediva que da un Eps en defensa especial Y en la ruta 3 tenemos a... ¿Qué es esta? Tenemos a Spearow y a Cutiefly Que dan un Eps cada uno en velocidad Por lo tanto, tenemos a Caterpie Moonslax y Hapini en la ruta 1 Dando HP En la ruta 2... O sea, en la ruta 1 también tenemos a Jungos dando ataque Pero ataque también podemos conseguir en la ruta 3 con Monkey En el monte... eh... perdón En la colina de Quilate Tenemos a Rock'n'Roll y a Carving dándonos en defensa En los jardines Melemele Tenemos a Oricorio dando ataque especial En la ruta 1 también tenemos a Lediva dando defensa especial Y en la ruta 3 a Spearow y Cutiefly dando velocidad Vale... es muy muy sencillo Eh... entrenar Eps en este... En este juego, la verdad Tenéis que tener cuidado si tenéis el repartir experiencia activo Si tenéis el repartir experiencia activo Los Eps afectan a todo vuestro equipo Si queréis... eh... Entrenar a 6 Pokémon en ataque y velocidad, por ejemplo Si que os renta, os lleváis, entrenáis en ataque Luego en velocidad Y... luego le ponéis los 6 Eps que sobran Se los ponéis en lo que queráis, ¿vale? Es bastante sencillo Si no y queréis que sea distinto Mejor apagar el repartir experiencia Y vais entrenando uno por uno Eh... como ya os digo Es muy sencillo Espero que haya quedado claro Si algo no queda claro Decídmelo en los comentarios Y... eh... un consejo Como Oricorio da 2 Eps en ataque especial Eh... los cálculos son un poco distintos Eh... recomiendo que le deis primero Los... los Eps que haga falta En... las otras cosas Y lo último dárselo en ataque especial Para que... para ya llenarlo, ¿vale? Eh... si... obviamente Si... queréis dar los 6 puntos, por ejemplo En HP al principio Porque hay 6 puntos que sobran, ¿vale? Tenemos 252 en una estadística 252 en otra Y 6 en otra También podéis repartirlo de otra forma 128, 128, 252 Eh... hay muchas formas de repartirlo Eso ya según vosotros Y ahí tenéis la calculadora Para ir calculando, ¿no? Cuántos Eps lleváis Pero en principio Este modo es bastante, bastante, bastante fácil Eh... voy a buscar Todas las localizaciones De los objetos recios Y la voy a dejar ahí En los comentarios Conforme las encuentres Si no las encuentro Pues la buscaré Y en el momento en el que esté La tendréis ahí Eh... el tema del Pokerus Lo dicho en el... Eh... la descripción Vais a tener el enlace Al subforo de Reddit De Pokémon Sol y Pokémon Luna Ahí, entre todos los subforos que hay Buscáis, eh... En los que hablen de Pokerus Porque ahí se está ofreciendo gente A cambiar Pokémon con Pokerus Y poco más Yo, una vez que tenga un Pokémon con Pokerus Eh... puede que haga sorteos De Pokémon con Pokerus También puede que de Ditto Seisip Si veo que... Que todo va bien Incluso de algún Shiny Me iré viendo Y luego de Pokémon competitivos Eh... perfectos, ¿vale? De eso sí que voy a hacer Segurísimo Una vez que explique equipos Repartir los que he probado Y... y que los podáis disfrutar Y bueno, eh... Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que se entienda fácil En caso de que no Yo intento explicarme Lo mejor que... que puedo Ahora y también os iré poniendo Alguna... alguna imagen Para que... Que os quede un poquito más claro, ¿vale? Y... si no Decídmelo en los comentarios Os lo explico otra vez Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eh... así que nada Ya sabéis, chicos Si os gustan los vídeos de este... De este estilo Darle un like Y compartirlo con todos vuestros colegas Si no estáis suscritos Si os mola el canal Suscribiros al canal Os lo recomiendo mucho Porque va a haber mucho contenido Y... nos vemos en el próximo vídeo Que si no me equivoco Este vídeo estará a las 3 de la tarde Eh... va a ser mi horario De todos los días Por eso lo explico 3 de la tarde 9 de la noche 10 de la noche El de las 3 será este Y 9 y 10 Volvemos con las series Del postgame De Pokémon Luna Y del árbol de batalla, ¿vale? Eh... son episodios Bastante divertidos Así que os lo recomiendo mucho Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, chavales ¡Gracias!